Son sólo algunos de los 117 trabajos que se han presentado. La apuesta por la investigación de los profesionales sanitarios y el interés que genera la producción científica queda reflejado en este encuentro. Lo que intentamos es despertar vocaciones para la investigación y hermanar investigadores que puedan trabajar en sinergias en un futuro en líneas que sean comunes. Es la cuarta edición de Ciudad Real Biomédica, un encuentro de profesionales que consolida la actividad científica de la provincia, una jornada que aboga y apuesta por la implantación de los institutos de investigación. Estos institutos lo que permiten es aglutinar y al mismo tiempo conseguir que los recursos de que se dispongan sean compartidos por básicos y clínicos para de esta forma alcanzar una investigación de calidad. De ahí la importancia de encuentros científicos como este que se realiza en colaboración con la Universidad Regional. Evidentemente es fundamental la colaboración entre el sistema de salud y las facultades de universidad para crear un mejor desarrollo de la investigación en el ámbito de la ciencia de la salud que renda beneficios de los ciudadanos. Esta cuarta edición ha dado como resultado 117 comunicaciones, de las que 20 destacan en congresos internacionales y 15 en revistas de alto impacto.